El 26 de marzo de 2023 vamos a iniciar una revisión de la pierna ahí frente al espejo para ver cómo va evolucionando en los próximos meses de cara a la nutrición que estoy aplicando para definir para lo más seguro final de año prepararme para competir. Estoy en 101 kilos, creo que el cuádrices está en un estado físico muy, muy bueno. Bueno, yo creo que aquí en el espejo, no sé si se va a apreciar correctamente o no, pero creo que fíjate el relieve, el volumen, el volumen del femoral también. Bueno, creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, muy bueno. Gemelos. A ver, femoral, si se puede ver bien. Grabándome yo solo, pues no se va a ver bien. Pero bueno, yo creo que sí se aprecia el trabajo en la pierna. Tengo 72 centímetros de cuádrices. Bueno, cuádrices de muslo. Gemelo, no sé cuánto tengo, pero bastante grande. Así que, revisión completada.